Y de repente pues tú ves la corpulencia de Angú, el físico de Medina, incluso Edson Rivera y pues te das cuenta que les pueden ganar por velocidad de opción. Razo y señores y señores, acaba de haber penal. Se escucha el silbatazo, qué mejor oportunidad para los Coyotes de Tlaxcala. A Diego Gama lo empujaron por la espalda. Mejor oportunidad imposible para el equipo de Coyotes de Tlaxcala. Andrés Sánchez que está pidiendo el balón a la derecha. Viene Uscanga que ya tiene un gol, le va a pegar. Gol. Gol de Tlaxcala. En el segundo remate, Paul Uscanga ya lo había fallado, pero encontró la vía, el espacio. Ya había rechazado Sánchez. En la segunda oportunidad estaba frente del arco. Señoras y señores, Tlaxcala empató el partido. Estamos uno por uno.